Le voy a mentir a mi conciencia Voy a revivir Nos hemos vuelto a ver Y en mi experiencia Sé perfectamente lo que va a pasar ¿Para qué entender? ¿Para qué intentarlo? Si hubiera que darme sin remedio aquí a tu lado Lo que más quisiera Es olvidarme, olvidarte, olvidarnos Jesús de la manera En la que fluimos y perdemos la razón Quédate, quédate Quédate y lárgate después Quédate, quédate Quédate y lárgate después Le voy a mentir a mi conciencia Voy a revivir, yo te lo juro ¿Para qué luchar? ¿Para qué negarlo? Si los dos sabemos que ya estamos condenados Lo que más quisiera Es olvidarme, olvidarte, olvidarnos Jesús de la manera En la que fluimos y perdemos la razón Quédate, quédate Quédate y lárgate después Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate y lárgate después Lo que más quisiera Quédate, quédate Es olvidarme, olvidarte Es olvidarme, olvidarte, olvidarnos Jesús de la manera En la que fluimos y perdemos la razón Quédate, quédate Quédate y lárgate después Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate y lárgate después